O sea, a lo mejor amanezco con la columna a partir de todo, oye. Yo me acuerdo cuando yo vivía en La Habana, hace muchos años... Habana Night. Telefón 305-698-2585. Gracias. Si nos dice La Habana... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tienes que respetar esto, que no te toca. Respeta el turno de los demás. Respeta un poco, por favor. Tienes que respetar todos los días siendo monólogo. La gente quiere cosas interesantes. Oye, jueves, me toca a mí. Hay gente esperando los jueves. ¿Qué gente? ¿Qué hay gente esperando? Muchos fans. Yo tengo muchos fans. ¿Tú sabes quién fue uno de los fans más que yo recuerdo? Michael Jackson. Michael Jackson incluso me hizo un tema a mí. Michael Jackson me dio... Ahora acaba de salir en las noticias. Lees periódico, hermano. Yo no le he leído eso. ¿Cómo dice el tema de Michael Jackson? ¡Gracias! 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 Esa es la única diferencia. Gracias a ti también por permitirme, por acceder... No, gracias, la verdad, por acceder a aceptar mi invitación. Estar aquí, departiendo conmigo como si fuéramos amigos. Siéntate como si estuvieras en tu propio programa. Ok, ok. Yo relajado. Quiero, antes de que se me olvide... Sí. Ahí ya enseguida pensaba, te voy a grabar, repetir que estás en la banana y teléfono... No, no, no. Antes de que se me olvide... Bueno, sí, teléfono 305-698-2585. Pero antes de que se me olvide, quiero mandarle un saludo a una niñita que se llama Nailin Morera. Nailin Morera. Tiene 12 añitos. Sí. 12 añitos solamente y ve tu programita. ¿Dos años? 12, 12 añitos. Ah. Es increíble con esa edad, señores. 12 añitos de Nailin y... Bueno, ya la llamaba por mal camino, pero los padres son los culpables. Claro que sí. Que la pongan a ver otra cosa. Yo también no ando muy bien encaminado. Estoy los sábados en el antro nocturno que te digo ahorita con Oswaldo Rodríguez. Oswaldo Rodríguez. Oswaldo Rodríguez, un cantante que, bueno... Como cantante, ¿qué te voy a decir? ¿Qué me haces? En Miami todo el mundo canta. Como cantante es más o menos... Aquí todo el mundo canta. Pero él se destaca como cantante y como persona un amor. Oswaldo Rodríguez, un amor. Bueno, por algo dicen que el amor es ciego. Bueno, tiene muchas ganas. Mejor que te mande incidirás a Alexi, que le mando saludos, que tengo tremenda gana de verlo. Así que algún día lo puedes invitar. Sí, claro que sí. Yo estoy viendo tu programa. Esta semana he invitado bastante bueno. Muy bueno, muy bueno. Esta semana... Amaury Gutiérrez. Amaury Gutiérrez. Amaury Gutiérrez. Es increíble. Un compositor que es incansable. Qué manera. El 18 siempre está... No para de componer. Tú vas a casa, Amaury Gutiérrez, y te puedes encontrar un reguero. Guitarras, por todas partes, composiciones sin acabar, partituras, apuntes. Lo único que es difícil encontrar en casa, Amaury, es un peine. Eso ya sería... Hay que buscar mucho. Pero Amaury viene aquí, un tipo sincero, espontáneo, se ríe con cualquier cosa. Incluso con los chistes tuyos, él se ríe. Él se ríe con la pena. Es un sentido del humor. Y además, no es rencoroso. Él reconoce sin ningún miedo, sin ningún pudor, que algunos de los músicos de tu banda tocan con él. Eso es. No le da ni vergüenza. No, no, hay que tener confianza en sí mismo, que no siempre se puede tener confianza. Claro. Una de las cantantes de la banda, que no voy a decir quién es, alguien le dijo que le iba a aplicar un método de respiración artificial que se llamaba boca boca. Y mira cómo está. Pero bueno, hay dos que están, así que no sé a cuál te refieres. No, no, una tiene meses ya de despedirse en eso, y es la segunda ahí. La otra está empezando. La primera es novata. Vamos a los mails. Para que tú veas quién soy yo, que ya lo sabe. Sí. ¿Quién soy yo? Me escriben mails de Puerto Rico, de West Palm Beach, de Tampa, de Las Vegas, de Nevada, de Washington. ¿Admiradores? Gente, no, no sé, pero escriben. 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 Y para que veas, el único mail que venía dirigido a ti, es el que voy a leer hoy. Dirigido a mí. Uno solo. La gente dice, ¿Pible Alema? No, este viene dirigido a ti, para que tú veas que yo soy generoso, que te quiero. Dice, hola Alexis, el Pible es lo mejor que tienes en tu programa. Nunca nos perdemos los jueves. Es el único día que lo vemos aquí en Long Island, Nueva York. Un beso grande para el Pible de Greta y Irenda. Mira, todo tachado, todo mentira, mira, todo mentira. Todo tachado, todo, todo lo pusiste tú. Mira, lo que dice aquí, hola Alexis, el Pible se lo pusiste tú. Hola Alexis, eres el mejor, tienes un programa que nunca nos perdemos. Los jueves todos lo pusiste tú. Es el único que vemos aquí en Long Island, Nueva York. Un beso grande, tú pusiste para Pible, que no estaba, un beso grande de Greta y Irenda. Bueno, hijo, le hice alguna... Tú no sabes arreglar por lo menos la computadora para que no se note. ¿Tú crees que si yo tuviera una computadora, iba a estar aquí los jueves anunciándome que grababa nada de los sábados? No, viejo, no. Además, lo que hice fue una pequeña corrección gramatical. Esta muchacha vive en Nueva York, no domina el español, el inglés, bueno, yo el inglés no lo hablo, pero lo escucho perfectamente. Ya. Yo puedo estar oyendo, hay que tener oído para los idiomas, oído para todos. Tú has oído, a propósito, has oído el corito que hace la banda. Vaya un beso, vaya un beso a la Pible, a Vanna Night. Aplauden, pero no van. Bueno, regreso a publicidad, regreso a publicidad, tendremos aquí con nosotros a Yello Vargas. Tendremos a la gran cantante Juana, Imenu Viola. Tendremos a Magdalena Peluga, venimos a ver. A mí me gusta, me entretiene, la camarita, salir en la tele. A mí me gusta, me entretiene, la camarita, salir en la tele.